hola a todos bienvenidos a cocinando con los wits hoy te voy a enseñar cómo hago esta deliciosa ensalada de atún que es perfecta para el verano los días calurosos y queda deliciosa vamos a hacer unos sándwiches de ensalada de atún que quedan riquísimos y también los puedes comer así con totopos o también con algunas galletitas saladas así es que vamos a empezar con esta riquísima y facilísima receta de ensalada de atún estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra ensalada de atún vamos a hacer sándwiches o emparedados de ensalada de atún también quedan riquísimos con totopos si gustas vamos a usar claro el pan y una lata de elote amarillo dos latitas de atún en agua son de las pequeñitas vamos a usar pimienta y sal al gusto yo nada más te pongo una pizca de cada uno jalapeño si te gusta el picante mayonesa y crema y le vamos a poner tres cucharas de mayonesa y tres cucharas de crema si te falta más le pones la misma cantidad de los dos media lechuga un pepino tres tallitos de apio y un cuarto de un ponchecito de cilantro y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar muy bien el primer paso es picar toda la verdura vamos a rallar la lechuga bien finita cortar el pepino en cuadritos pequeñitos y el apio y el cilantro también todo lo más pequeñito que puedas vamos a empezar muy bien ya tengo todo picadito claro que primero lo tienes que lavar muy bien desinfectar como tú limpias tus vegetales tenemos el cilantro picado finamente el pepino el apio y la lechuga y ahora el siguiente paso es empezar a mezclar todos los ingredientes muy bien voy a añadir todos mis ingredientes el cilantro la lechuga el pepino y el apio en este recipiente para empezar a revolver todo muy bien vamos a añadirle el atún y yo ya le tiré todo el agua al atún así es que estoy usando el atún que es en agua si te gusta el que está en aceite puedes usar el que está en aceite vamos a revolverlo muy bien y le vamos a añadir el elote ya le añadí un elote ahora le vamos a poner una pizca de sal claro que la sal es al gusto y una pizca de pimienta y vamos a seguir revolviendo todo muy bien y le vamos a añadir añadir la mayonesa y la crema le añadimos tres cucharas de mayonesa y tres cucharas de crema y ahora lo vamos a revolver todo muy bien muy bien ya termine de revolverla todas super bien y fue fueron tres cucharadas de crema y tres cucharadas de mayonesa y fue la cantidad perfecta ahora nada más lo voy a meter al refrigerador y lo voy a dejar ahí por 30 minutos o una hora como gusten para que se enfríe para que todos los sabores de todos los ingredientes salgan y queden bien integrados en la ensalada muy bien y bien nuestra ensalada estuvo en el refrigerador de 30 a 45 minutos está lista miren qué delicia todos los ingredientes se integraron y huele riquísimo el cilantro el apio la lechuga la pimienta sal y puedes mirar si le falta sal puedes probarla y si le falta le añades un poquito más así es que vamos a empezar a hacer nuestros deliciosos sándwiches muy bien ya está lista la ensalada empezamos a hacer nuestro delicioso sándwich emparedado como ustedes le digan y le pones la cantidad que tú gustas a mí me gusta con mucho miren qué delicioso quedó este sándwich esta ensalada y claro que si te gusta el picante le vamos a añadir los jalapeños que teníamos por aquí me encanta el picante así es que le vamos a poner jalapeños la otra forma en que puedes servir tu ensalada de atún es con totopos o chips como le digas así es que vamos a preparar un plato con nuestra ensalada de atún y con chips totopos y así quedó nuestro platillo de ensalada de atún con totopos y nuestro delicioso emparedado sándwich buen provecho no se les olvide suscribirse a cocinando con once wheat miren qué delicia aprovechamos